Por un relator, mediador entre gobierno y gobierno, Casado y Rivera, con el apoyo de Abascal, se manifestarán el domingo para echar a Sánchez. Estos terminan autoproclamándose y pidiéndole a Trump que nos invada para salvarnos del golpismo. Golpistas parecen ellos con su verborrea inflamada. No descarto nada contra Sánchez por su alta traición a España. Ha dicho Casado que no se se amenaza con hacerse un máster o hacerse un guaidó en el balcón de Génova. Abascal dice que hay que echar a este gobierno traidor que está preso de los golpistas. Este es capaz de entrar a caballo en Moncloa al grito de ¡RECONQUISTA! Y Rivera se creó un opositor de Venezuela. Hay que frenar a Sánchez en las calles. Los que defendían que los gobiernos se cambian en las urnas ahora quieren cambiarlos en manifestaciones. Fíjate tú, cuando lo hacen ellos es súper democrático. Cuando lo hacen los demás, golpe de Estado. Mediador, por cierto, también tuvieron Rajoy con Cataluña y Aznar con ETA. Y no pasó nada porque son habituales en procesos de diálogo. Pero la derecha de este país es desleal en los conflictos cuando ellos no gobiernan. Creen que el poder les pertenece y se comportan como golpistas para recuperarlo.